Se trata de hacer buena música en esos tiempos tan difíciles para todos, socialmente hablando, políticamente hablando. Vivimos una situación muy fuerte ahorita. Y el músico es el que va a dar esperanza, paz. Totalmente. Un buen momento. Puedes haber tenido un mal día, pero si escuchas una buena rola, la vida te cambia. O si te acabas de levantar y pones una muy buena rola, tienes un día extraordinario. Esa es nuestra misión. Darle buena música a la gente, darle paz, darle esperanza. Y no apantallarlos porque toco chula chingada y copio muy bien a mi ídolo. Es mi opinión. Concuerdo, güey. Y aparte, mira, yo siempre cuando doy consultorías o conferencias, yo siempre digo, nosotros los músicos, nuestro trabajo es mejorar la vida de las personas. O sea, más allá de satisfacer a veces nuestro propio ego, se trata de mejorar la vida de las personas. O sea, piénsalo, Julio. ¿Cuántas veces con tu música le has mejorado el tráfico a alguien, güey? O cuando cortó con alguien. O sea, de las cosas más triviales, es a lo que me refiero. Se siente muy bonito. Una vez, este, este, un, alguien del público me dice, ay, Julio, fíjate, yo quiero agradecerte porque gracias a ti yo me casé. Ya, cabrón. Dice que entró en una, esas son las cosas que uno siente bonito. Qué chingón, güey. Hice una rola romántica, así, bonita. Entonces, dice que llegó a una tienda de discos cuando existía Tawar Records, aquí en la zona rosa. Y llegó con el vendedor. Oye, estoy buscando una rola que escuché en el radio de Julio Revueltas. Fue allá en los noventas cuando salía en el radio, salía en la tele. Me fue muy bien. Ahorita hablamos de eso, si quieres. Pues, llegó a la tienda y dice, oye, ando buscando esta rola de Julio Revueltas. No sé si la tienes. Y una chava estaba en los probadores. Y el chavo le dice, no, estoy buscando esta rola de Julio Revueltas. Y la chava voltea y dice, y la tengo. La estoy escuchando. Ya se cuenta que entran las rolas. Y se enamoraron. No mames, güey. Qué joya, güey. O sea, fue de película, ¿no? De película, güey. Sí, sí, sí. Y he tenido esa fortuna de que me han dicho eso. Oye, por ti. Esa es la rola de mi boda. Y con, bueno, es la rola. Otro, otro a la larga me escribió para mentarle a la madre. ¿Por qué? Dice, por ti me casé. Bueno, es pinche deja loca. Ya te divorcié. Fue tu culpa. Pero eso. Eso es lo que tuve en mi junta conmigo mismo. Eso no hubiera pasado si hubiera sido un simple guitarrista que demuestra lo rápido que toca, ¿no? Que toca en chinga y tiene una súper técnica. Eso no hubiera pasado. Pasó porque saqué una composición de mi corazón. Sin importarme, este, usar la rola para demostrar algo. No, no. Es una rola bonita, ¿no? Esa es la misión del músico. Darle bonitos momentos al público. Darle felicidad. O reflexión. ¡Gracias! ¡Gracias!